Yo hace tres, cuatro días hablé con el presidente y él me dijo que tal vez había una posibilidad de otra vez volver al equipo y ayer ya en junta directiva analizaron mi situación y me dieron el sí. Creo que para mí es muy gratificante otra vez volver a esta institución. Ya hace dos años estuve aquí, creo que hubo muy buena relación, no tanto los goles sino el ambiente, el entorno que hubo alrededor de mí fue muy muy bueno y creo que por eso fue la decisión de alargar un poquito más mi carrera futbolística. La verdad después de Heredia yo creo que estaba pensando ya en el retiro, pero cuando pensé en Santos dije yo ¿por qué no jugar un poquito más? ¿por qué no aportar un poquito más? y esperemos de que estos seis meses sean muy buenos para mí y para la institución. Creo que el equipo de Santos tiene gran jugadores, tiene una gran dirigencia y como dice el Prezi, solo falta dar el paso y ojalá que ese torneo sea ese gran paso. Hay muchos jugadores con mucha experiencia, Munguillo, Kunigan, Lagos, Garro, entonces creo que eso es importante, nada más yo vengo a aportar, yo no vengo aquí a inventar nada, yo creo que ya todos me conocen y saben cómo soy yo y lo único que quiero es ganar, es ganar todo lo que me pongan al frente y esperemos de que esa institución siga por el camino que va y que podamos dar el gran paso, ojalá ver mucho más gente en el estadio, creo que a veces uno venía a jugar aquí y no estaba tal vez completamente lleno, ojalá que la gente se acerque más al equipo, es un equipo que trabaja muy bien, un equipo que es muy humilde y imagínense ahora con afición, sería un paso también importante, obviamente tenemos que enamorar a la afición y eso es lo que vamos a hacer todos los partidos, tratar de enamorar a la afición y que ese estadio siempre esté en un bonito ambiente tanto para los aficionados como para los jugadores y así también ayuden a la directiva.